Pienso que es como... Como entre más se acercan las raíces, como más... Sin esas enseñanzas uno puede estar a la realidad. Antiguamente, ¿no? Como que todavía esos valores estaban... Si la sociedad moderna puede tener un conocimiento ancestral que le sirva en su vida textual, en un aspecto podría ser más puro. Algo que se está deshidratado, pero... Es como volver a tomar conciencia de esa conciencia. Una antigua nueva conciencia.